Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que están ingresando en este momento. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar titulado Autonomía, Evaluación y Mejoramiento de los Aprendizajes, el valor pedagógico de las rúbricas de valoración. En un momento iniciamos. Por ahora los invitamos y las invitamos a que puedan ingresar a www.menti.com y usen el código 498127 para que podamos interactuar con ustedes. Allí van a tener una serie de preguntas que esperamos que puedan diligenciarlas para ir dialogando con ustedes a lo largo de este webinar. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por sacar este tiempo y poder interactuar con nosotros en este webinar. Muchas gracias a los que se están conectando, que van sumando nuestros participantes. Y recuerden entonces, en unos minutos vamos a dar inicio a este seminario web titulado Autonomía, Evaluación y Mejoramiento de los Aprendizajes, el valor pedagógico de las rúbricas de valoración. Vamos a tomar un par de minutos para que podamos ir esperando a las personas. Ya nos estamos acercando a 80 participantes que están ingresando y los invitamos entonces a que puedan ingresar en sus computadores, en su celular a www.menti.com y en la parte de arriba van a ingresar el código 49-81-27. Una vez que ingresan el código, ahí van a poder entonces contestar esta serie de preguntas y la primera pregunta que ya muchos están contestando tiene que ver con si emplea rúbricas en los procesos de evaluación. Les damos una cordial bienvenida a todos y a todas quienes están ya ingresando en nuestro webinar, nuestro seminario web Autonomía, Evaluación y Mejoramiento de los Aprendizajes, el valor pedagógico de las rúbricas de valoración. En un minuto comenzamos. Vamos saludando a nuestros participantes. Si quieren nos pueden ir contando desde dónde se conectan. Ángela María Gárlez, un saludo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a José David. En la parte, en la pantalla, pueden ver entonces la parte de arriba. El link para poder ingresar, www.menti.com y el código lo tienen en la parte de arriba de la pantalla. Ya se los puse en el chat. Muy bien. Código para que lo puedan. 49-81-27. Bienvenido, profe Germán. Mira, de Bogotá, de Guadalajara, de Buga, Nathalie Pardo. Tenemos desde Guatemala también. De Guatemala. Participantes del día de hoy. Diana Solano de mi tierra, Popayán. Bienvenida. Francisco Javier Girardi. Bien, vamos saludando entonces a los profes. Profe Francisco Javier de la Cumbre Valle. A Raúl Buitrago. Buenas noches. A Ingrid Rodríguez. Muy bien. En la medida en que vamos organizando, vamos desarrollando el seminario web, vamos a hablar de qué son las rúbricas. Vamos a dar una contextualización. Vamos a explicar qué tipo de rúbricas son las que más utilizamos para la valoración de aprendizajes. para contestarle de una vez a Ingrid Rodríguez, que nos hacía ese llamado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Marisol. Buenas noches. A los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Icesi, que veo a varios allí conectados. Un saludo de nuevo a la profesora Javier Fernando Moreno. La profe Lucila Lobato, de mi departamento donde yo también pertenezco. Bienvenida. Claudia Soto de Palmira. Buenas noches. Yasmín, bienvenida. Profe Carlos Andrés de Guatemala. Bienvenido. Vamos a ir pasando a una segunda preguntita, mientras le damos la última esferita a las personas que se conectan. Muy bien. Que ya algunos han ido respondiendo. Recuerden, profe, los que se están conectando. Bienvenido, Carlos, desde Popayán también. Carlos Quejano, sí. Los que se acaban de conectar, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir en sus celulares, en sus computadores a www.menti.com. Y vamos a, en la parte de arriba, a indicar el código 498197 para poder contestar un par de preguntas que les vamos a hacer con las que vamos a interactuar posteriormente. Recuerden que acá arriba siempre encuentran la información para que se puedan conectar con nuestra interacción. Tenemos otros profes desde Bogotá. Sí. La profesora Viviana Aguilar, desde el Campestre San José, Bogotá. Bienvenida, profe. Bienvenida, profe. Bienvenida, Liliana Daza. Marisol Carvajal, desde Palmira Valle. Bienvenida. Mónica Casas, bienvenida. Muy bien. Muy bien, bueno, que quedamos un minutito más y… Más bien, participantes, que estamos aquí con el ánimo de poder discutir, de poder reflexionar acerca del valor pedagógico de las rúbricas de valoración en este seminario web titulado Autonomía, evaluación y mejoramiento de los aprendizajes. Y nada, participantes. De la Facultad de Humanidades, USAC en Guatemala. Bienvenido, profe. Profe Oscar Ortega. Desde Tablones en Palmira. Bienvenido. Se mueve bastante esa rúbrica de palabras. Bueno, vamos contestando entonces, profes, estas dos preguntas. Una pregunta muy puntual acerca de si ya usan o no rúbricas de valoración. Y una segunda pregunta que tiene que ver con poder sintetizar, si en el caso en que usen rúbricas de valoración, sinteticen cómo es este uso, cómo es esta práctica como docentes, en dos palabras. Vamos a sintetizar esa experiencia del uso de rúbricas. A todos los profesores que nos acompañan desde aquí de Cali, por supuesto. Bienvenido. Por supuesto. Los saludamos. Profe Juana, buenas noches. Encantado que esté aquí con nosotros. La invitamos a usted y a los demás a poder ingresar desde sus computadores o en sus celulares, www.menti.com y poner el código 498197 e ir contestando las preguntas que van a ir apareciendo a lo largo de este seminario web. Margarita Dorado, bienvenida. Mi compañera de maestría. Es importante que aclaremos algo antes y es que utilicemos el chat para esto, para saludar, para decir de dónde venimos y utilicemos el espacio de preguntas y respuestas para que vayan formulando, porque muchas veces nos llegan saludos por este espacio de preguntas y respuestas. Entonces, solamente para las preguntas que quieran ustedes formularnos. Y el chat, aquí nos vamos comunicando y saludando. Bueno. Muy bien. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidas. Vamos a ir avanzando. Vamos a comenzar. Bueno, a todos y a todas, una cordial bienvenida a este seminario web que hemos organizado titulado Autonomía, Evaluación y Mejoramiento de los Aprendizajes, el valor pedagógico de las rúbricas de valoración. Este seminario web es una iniciativa de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad de ICESI, junto con las unidades de ICESI Virtual y el CREA, que es el Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad de ICESI. Hemos sumado esfuerzos y desde hace ocho días estamos en estos seminarios web. que serán cuatro, ya vamos en el segundo de cuatro y al final les vamos a enviar la invitación para que puedan acompañarnos el siguiente jueves. Tenemos esta cita entonces, jueves siete de la noche, cuatro jueves y ya comenzamos entonces nuestro seminario web del segundo de cuatro que vamos a ir trabajando con ustedes. Y bueno, avancemos entonces, Diana. Quiero presentarnos. Mi nombre es John Anaya, John Didier Anaya Jiménez, soy profesor del Departamento de Pedagogía y profesor del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad de ICESI. Y conmigo nos están entonces acompañando las profesoras Ángela María Guzmán y Diana Lorena Rengipo. Le voy a pedir entonces el favor a Ángela que pueda presentarse y posteriormente a Diana Lorena. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Ángela Guzmán y soy profesora del Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad y hago parte también de la Escuela de Ciencias de la Educación en el área de posgrados. Y Anita. Muy bien, y mi nombre es Diana Lorena Rengipo Rivera. Soy docente del Departamento de Idiomas y también hago parte de la Unidad de Ciencias Virtual en el área de Diseño Curricular. Muy bien, profes, bienvenidos, bienvenidas a este seminario. Y algo que tenemos en común, si bien Diana trabaja en el Departamento de Idiomas fuertemente, trabajo con el Departamento de Pedagogía, Ángela con el Departamento de Artes y Humanidades, tenemos algo en común y es que los tres somos profesores de los posgrados de la Escuela de Ciencias de la Educación. Y precisamente como profesores de estos programas de posgrados, de la especialización y de las maestrías que tenemos, hemos generado una serie de reflexiones a lo largo o en torno a lo que es evaluación de aprendizajes. Junto con el ánimo de poder compartir con ustedes es que hemos generado estos dos seminarios web y este especial para hablar acerca del uso pedagógico de las dudas. Entonces, avancemos. Diana. Y bueno, para poder generar mayor interacción, para poder cumplir, digamos, nuestros propósitos en este seminario web, vamos a poner unas reglas de juego que son más bien provocaciones en términos de movilizar disposiciones para todos. En este caso, vamos a trabajar con cuatro reglas de juego. La primera tiene que ver con que podamos aprovechar este seminario web con el fin de poder disponernos para aprender de otras personas. Como ustedes ya lo han visto, tenemos personas, profesores, docentes de Cali, de la Universidad de Icesi, pero también profesores de colegios, profesores de otros, de otras ciudades, de otros países como Guatemala. Por lo tanto, entonces, queremos que este espacio también sea una oportunidad para aprender de otras personas y considerar incluso otras perspectivas que permitan comentar o transformar nuestras prácticas en aprendizaje, enseñanza y, por supuesto, en evaluación. Segunda regla de juego y es invitarnos, invitarlas a que puedan ampliar esa comprensión sobre la evaluación, ir más allá de la calificación, de la calificación de trabajos, de la calificación de empregables para poder ampliar la mirada y entender que la evaluación debe ir más allá en virtud de procesos formativos y ya luego vamos a ir aclarando esa noción amplia de evaluación. Tercera regla de juego tiene que ver con mantener la mirada reflexiva. Si algo esperamos fruto de este seminario web es trabajar con ustedes, comentar lo que es docencia reflexiva en términos de poder transformar lo que sí depende de nosotros. Y sin duda alguna lo que depende de nosotros tendrá que ver entonces con nuestra propia práctica docente, con las formas en las que interactuamos con nuestros estudiantes, con las formas en las que diseñamos e implementamos estrategias de evaluación a lo largo de nuestros procesos formativos. Y, por último, ya lo hayan mencionado Ángela y Diana, y es la disposición siempre a participar, profes. Tenemos un par de preguntas que vamos a ir movilizando la participación de ustedes y también los invitamos entonces a que podamos saludarnos, podamos reconocer quiénes somos, en dónde venimos, dónde estamos, vía chat. Y ya tenemos entonces la aplicación o el recurso de preguntas y respuestas en caso en que usted ya quiera generar una pregunta muy específica, puede utilizar entonces este recurso. Y mantenemos entonces el chat para movilizar más la interacción personal que, por supuesto, nos encanta generar estos vínculos. Muy bien. Y avanzamos con lo que es la presentación de este seminario, qué es lo que nosotros queremos movilizar en ustedes. Y sin duda alguna, uno de los grandes retos en docencia tiene que ver con el diseño e implementación de estrategias de evaluación. Estrategias que nos permitan valorar qué aprenden nuestros estudiantes, pero también que nos puedan permitir reconocer esos procesos formativos, conocer cuáles son los resultados o los alcances, y también poder reconocer qué experiencias hemos logrado o nuestros estudiantes han logrado para poder transformar sus propios aprendizajes. En ese sentido, entonces, queremos invitarlos, invitarlas a, desde esa iniciativa o esa gran pregunta de cómo hacemos para poder diseñar de mejor manera esas estrategias de evaluación, entender que las estrategias de evaluación permiten no solo hablar o trabajar sobre los resultados, sino también movilizar procesos de aprendizajes e incluso visibilizar reflexiones de los mismos estudiantes. Y teniendo en cuenta, entonces, este horizonte formativo, esperamos, entonces, Diana, ¿podemos devolvernos un momento? Vale. ¿Qué pena? Queremos, entonces, mucho cuidado con esto, profes, porque ese es nuestro objetivo específico que vamos a, les voy a adelantar algo, y es que vamos a evaluarlo al final. Entonces, no quiero que se asusten, no quiero que tengan nervios, pero hay que ser sinceros. No, los no se asusten, pero ya hay que decirle a la gente, al final, los vamos a evaluar. Incluso ya los estamos. Atentos a todo porque se va a evaluar. Muy bien, entonces, nuestro objetivo tiene que ver con poder identificar el valor pedagógico de las rúbricas, como dice nuestro título en el seminario web, en el sentido en que las rúbricas permiten generar procesos evaluativos con mayor claridad, por un lado, y por otro nos permiten fomentar el desarrollo y la autonomía de los estudiantes, y así mejorar los procesos de aprendizajes. ¿Qué son rúbricas? ¿Qué son matrices de valoración? Ya en un momento les decimos, para los que no están familiarizados con este concepto, con este término, ya en un momento les vamos indicando de qué se trata. Muy bien, ahora sí, entonces, empecemos a interactuar con nuestros participantes, con las que ya tenemos de ellos. Vamos a ver, entonces, cuántos emplean rúbricas. Muy bien, tenemos 80%. Súper, sí, 81%. Tenemos experiencias de las que sin duda alguna podremos reconocer, que podemos aprender sobre el uso de rúbricas, y en este caso, si bien vamos a tener el seminario dividido en cuatro secciones, la primera tendrá que ver con una noción muy rápida, un horizonte, digamos, conceptual sobre lo que es evaluación y lo que son rúbricas, qué tipo de rúbricas son las que trabajamos normalmente en evaluación de aprendizajes. Después vamos a movilizarnos con Ángela sobre un caso específico de lo que es el valor pedagógico cuando se trabajan con rúbricas, especialmente con la competencia de pensamiento crítico. Y posteriormente, en nuestra última parte, vamos ya a tener una parte más procedimental de explicarles cómo se construyen estas matrices de valoración y haremos un ejercicio colaborativo online. Muy bien, sigamos entonces. Ya tenemos profes que sí conocen, manejan, usan las rúbricas de valoración. Y bueno, conectados como si no... Muy bien, sincronizado. Sí, más que... Yo no se las envié antes, prometido, ¿eh? Muchos de ustedes ya asocian las rúbricas con claridad y eso es algo que queremos insistir. Las rúbricas de valoración en un enfoque más amplio lo que es la valoración por desempeño, la valoración por procesos, permite la claridad, permite reconocer qué es lo que yo quiero evaluar. Primero, claridad para mí como docente evaluador y claridad para nuestros propios estudiantes para que reconozcan frente a todos los procesos de aprendizaje y cuáles son los aspectos, capacidades, destrezas, disposiciones que vamos a ir evaluando en estos procesos formativos. Otra finalidad que vamos a ir trabajando tiene que ver con que las rúbricas nos permiten también generar procesos de retroalimentación o generar información de retorno que a veces no siempre debe estar centrado en los docentes. Ángela y Diana. A veces siempre la evaluación queda centrada en nosotros y nosotros en las rúbricas podemos generar procesos de auto-evaluación o co-evaluación que más adelante les indicaremos. Exactamente. Y por eso les tenemos una última pregunta por ahora, después volvemos a tener más, pero esta es una pregunta muy chévere. En sus dispositivos verán que lo que queremos es que nos organicen estas opciones. Les estamos preguntando qué hacen sus estudiantes, ustedes que han observado, qué hacen sus estudiantes con la retroalimentación que usted les brinda acerca de los trabajos o exámenes. Entonces aquí tenemos una lista, solo miran la nota, comparan sus resultados entre sí, leen los comentarios para reconocer aciertos y errores, reconocen sus fortalezas y dificultades, preguntan a usted dudas que surjan de la revisión, comprenden los resultados y corrigen el trabajo o no hacen nada. Ustedes que han visto qué hacen sus estudiantes y las tratan de organizar en lo que ustedes más ven que ellos hacen y más que no. No se preocupen que esta no es una encuesta científica, estamos desde las percepciones de ustedes, desde lo que ustedes observan en sus prácticas, en su día a día. Así que los invitamos. Recuerden que para participar, se dirigen a menti.com, www.menti.com y en cuanto se conectan ahí, les solicita este código 498197. Si queremos ver sus respuestas allí, profesor, somos 150 personas aquí, les queremos ver bien movidas esas respuestas, porque ustedes son los que generan esta dinámica realmente, que nutre todo este espacio que tenemos en este momento. Son sus experiencias las que nos ayudan también a formar en qué nos vamos a centrar, qué les vamos a explicar, aunque ya tengamos algunas cositas preparadas, pero a partir de lo que ustedes nos dicen, ajustamos para que sea mucho, mucho más pertinente para ustedes. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Demos un vistazo rápido al anterior, a ver si encontramos otras palabras conectadas allí. ¿Diana? Me fui a la que la movida de... Pueden seguir contiendo la... Podemos ir contestando y estoy haciendo el número y eso, allí en el anterior, a ver qué otras palabras asociadas con la experiencia en rubricas, tenemos claridad, tenemos retroalimentación, seguimiento a los procesos, sin duda alguna la rubrica... Objetividad. Sí, la objetividad está allí también. Objetividad, pero ¿cómo sería esa objetividad, Ángela? Uy, se cambió. Las rubricas permiten objetividad en la medida en que, sobre todo las rubricas analíticas, la medida en que nos permiten discriminar un poco qué es lo que buscamos en esos aprendizajes, cuáles son esos criterios de desempeño que esperamos que nuestros estudiantes tengan, digan cuál es el criterio de desempeño deseado y de esa manera también poderle explicar de manera gradual por qué, digamos, qué le quedó faltando para llegar a ese criterio de desempeño esperado. De esa manera se convierten en un instrumento muy efectivo para poder hacer una retroalimentación más objetiva. Bueno, debemos regresar a la otra para que les permita también seguir respondiendo. Voy a ocultar un poquito los resultados para que tengan tiempo de pronto de pensarlo antes de... Ahorita los mostramos. Pero sí, los invitamos a que al ingresar a menti.com usen el código 498197 y nos cuenten entre esas opciones que están allí cuáles son las que ustedes más ven que hacen sus estudiantes cuando ustedes les regresan una retroalimentación. Vamos a dar un minutico más. Voy a poner la cuenta regresiva. Tú eres... Listo, un minuto, un minuto, pero yo te voy a preguntar algo, Diana. Tú eres profesora de idiomas, eres profesora de inglés, de francés. Sí. Y nosotros en español tenemos esta palabra retroalimentación, las que normalmente en inglés está el feedback. Sí. Pero cuando leemos también experiencias de retroalimentación o estas experiencias de generar información de retorno, también aparecen otras palabras como forward. Sí, bueno, esa es una palabra que me he encontrado por allí en alguna literatura en inglés y que me ha encantado, que me encanta esa palabra porque es que feedback, si lo hablamos, es justamente si lo traducimos literalmente retroalimentación. Entonces, retro es hacia atrás y si es feedback, es que ya se acabó. O sea, digamos que en la literatura no se toma así, pero realmente no. Y entonces voy a ponerla en el chat para absolutamente todo el mundo, feed forward. Entonces, ay, esto no me quiere dejar poner a todo el mundo, entonces la voy a poner ahí grandísima, feed forward. Y entonces allí en, ay, la escribí mal, me disculpan que se me fue la EF en vez de la E. Pero entonces en el feed forward, y la idea del feed forward es no simplemente te digo, ok, esto fue lo que hiciste bien, esto es lo que necesito de mejorar. ¡Chao! Si no, que además de todo, le voy diciendo a la persona, le voy diciendo a la persona qué debe hacer más adelante. Entonces, no veo evaluación como este proceso en el que cerré, no la veo como un cierre, sino que la veo como una parte de mi proceso de aprendizaje, como una parte de donde estoy yo y hacia dónde tengo que ir, porque forward es hacia adelante. Entonces, no es una retroalimentación, todavía no he encontrado la palabra ni la traducción precisa, esto ha aparecido más bien, más bien recientemente en la literatura, entonces no he encontrado, sí, por aquí me dicen que con esa palabra sí encaja en el sentimiento del proceso. Exactamente, exactamente, pero todavía le damos premio al que nos ayuda a encontrar una traducción chévere de ella, porque no hemos encontrado la palabra precisa. A mí me encanta ella, pero no la hemos encontrado precisa. Quiero echar mano de esto, casi que me le robo esa posición, o ese hallazgo que has encontrado, Diana, y es esta retroalimentación, lo pongo ahora yo entre comillas, es brindar la información al estudiante sobre lo que ha hecho, pero también con posibilidades, recuerden que la evaluación es posibilitadora de aprendizajes. En lo que es posibilitadora de aprendizajes, mi información también debe permitirle al estudiante decir, bueno, ¿qué puede hacer para mejorar? Por lo tanto, entonces esas dos caras de, entre comillas, retroalimentación, mirar sobre los trabajos, procesos que he alcanzado, pero también cómo puedo seguir avanzando en mis procesos acá. Entonces, me encantan estas interacciones que tenemos, Mayra, Anchico, es alimentar, eso me gusta, alimentar, alimentar el proceso, seguimiento, reflexión, resultados, muy bien, es aprendizaje significativo, totalmente de acuerdo con Néstor. Bueno, y miremos resultados, Diana. Exactamente, entonces miren que la primera, la primera opción que se escogió entre las preguntas, las personas que participaron es, ¿qué hacen sus estudiantes? Le preguntan a usted algunas dudas que surjan de la revisión, y es lo que estamos diciendo allí. ¿Pero qué fue lo que hice mal? Ah, que le faltó la coma, bueno, listo, chau. Siguiente opción, comparan sus resultados entre sí, para ver si la nota es correcta, o si no, para ver, a mí me ha sucedido en algunos grupos, que es para ver si me fue bien o no, y si tengo más nota que tú. Tuve un grupo especialmente, el que decidí nunca, jamás volverles a entregar las notas numéricas, porque eran tan competitivos, que si uno sacaba .05 y el otro .06, ya estaban así encima del otro. ¿Ya saqué más? Así que me fue mejor. Entonces decidí solo hacer retroalimentación cualitativa, para que se concentraran en lo que yo quería. Leen los comentarios para reconocer sus aciertos y errores, que es lo que estamos buscando un poquito, que empiecen a ir hacia allá. Solo miran la nota. Cuarto lugar. Sabemos que sucede bastante. Solo miran la nota. Reconocen sus fortalezas y dificultades, y saben qué deben hacer para mejorar en las próximas entregas. Esto correspondería un poquito a ese feedforward que estamos diciendo. Ya vamos todavía más lejos, pero miren que en los resultados de lo que hacen nuestros estudiantes actualmente, está apareciendo cada vez más lejos. Y la última que nos alegra que sea la última es no hacer nada. Muy bien. Entonces, aquí hay un que ahora, y lo mencionan algunos de los participantes, el propio Jesús Muel, y es cambiar lo que es retroalimentación por realimentación. Posiblemente es más justo, pero creo que seguimos con la realimentación. Todavía no da la idea de la interacción de la realimentación, y que incluso es direccional, ¿no? Y direccional no solo de estudiante a docente, sino de estudiante a estudiante, de colegas. Para eso trabajamos entonces en ejercicios como coevaluación, e incluso el mismo puede darse una información de retorno a partir de unos instrumentos que no hay. Y sin duda alguna, entonces tenemos esa inquietud, ¿no? De cómo pasar entonces de retroalimentación, ahora realimentación. Con miras a tener siempre la idea de la realimentación o la información que yo le doy al estudiante, permite la posibilidad de seguir aprendiendo. No solo de reconocer en qué ha fallado, sino que como lo dice allí, Diana, ¿cuál sería? ¿El cinco? El cinco. Reconoce sus fortalezas y dificultades y saben qué deben hacer para mejorar en las próximas entregas. Muy bien. Entonces, la idea es ir trabajando fuertemente en esa posibilidad que tenemos, que en este momento está en la número cinco, y es que esta información de retorno, retroalimentación, realimentación, permita al estudiante entender qué está pasando con él, en dónde va su progreso, hacia dónde debe encaminarse frente a los propósitos, con miras a poder optimizar sus entregas en una segunda posibilidad, en una segunda entrega, o en una segunda valoración, donde tenemos constante en criterios de valoración. Muy bien. Continuamos entonces. Y tengo una pregunta en el chat que me parece muy interesante y no quiero que la dejemos pasar. Sí, claro. Te puede utilizar rúbrica cuando das clases virtuales por Zoom a un grupo de 45 estudiantes de un colegio oficial. Pues yo les puedo decir que hoy, que hoy, hoy con 64 estudiantes, ellos tuvieron una entrega que representa como ese primer parcial, y yo utilicé una rúbrica con ellos, una rúbrica holística, de la que más adelante les vamos a hablar. Y realmente me facilitó mucho este proceso de evaluación para esta entrega. Esperamos que en la medida que vayamos intercambiando, digamos, estas experiencias con ustedes, ustedes puedan tener tal vez mayor claridad también de cómo utilizarlas. ¿Bueno? Muy bien. Muy bien. Entonces, continuamos. Para poderle contestar a la profe, creo que al final, entre Ángela y Diana van a poder darle mayor respuesta, especialmente Diana, que su trabajo tiene que ver con recursos, TIC y evaluación. Entonces, al final vamos a mostrarles algunos recursos que posibilitan incluir rúbricas con recursos TIC para poder evaluar incluso en tiempo real a los estudiantes, y así entonces optimizar también el tiempo y optimizar los espacios o sesiones virtuales que nosotros tenemos en estas plataformas, por ejemplo, en Zoom. Exactamente. Y antes de que continúes, John Didier, aquí justo porque te da introducción a lo que nos vas a contar, la profe y actriz nos cuenta que para que lograr ese puesto 5 suba y que nos llegue al número 1, necesitamos que nuestra mirada e intención de la evaluación cambie, porque podemos estar usando rúbricas, pero con la misma intencionalidad tradicional. Ahora sí, todo que ver con lo que nos vas a contar. Muchas gracias a la profe Beatriz, muchas gracias por ese comentario. Le decimos constantemente, profes, y aquí lo voy a anunciar, no porque usted utilice rúbricas, tenemos una evaluación formativa. Podemos utilizar rúbricas solo exclusivamente para poder calificar, para estar en medio de esta evaluación y formación, educación tradicional. Por lo tanto, el instrumento como tal no es el que me genera a mí un cambio. Los cambios, como lo dice la profe Beatriz y muchos de ustedes, pues son cambios de la práctica docente, hay que cambiar la percepción. Y en este caso, entonces, trabajamos rápidamente en unos conceptos que ya hemos trabajado en el seminario web de la semana pasada y es que si vinculamos rúbricas de valoración para realimentar, para hacer este feed board con los estudiantes, es porque entendemos que la evaluación no es fotográfica, la evaluación no es solo de momentos, es más bien una evaluación filmográfica, una evaluación donde yo voy dando cuenta a partir de mecanismos e instrumentos que voy trabajando con los estudiantes de cómo es el desarrollo frente a unas capacidades. Entonces, la evaluación y retroalimentación de aprendizajes son procesos más filmográficos y con esto, entonces, avanzamos, Diana, en esta primera parte que es la parte de conceptualización donde decimos hay que tener una mirada mucho más amplia. Es casi como si tuviéramos dos puertas y usted entonces tiene una visión restringida donde tenemos la evaluación como calificación y su gran pregunta es ¿cómo hago para evaluar más rápido? ¿Cómo hago para calificar más rápido? ¿Cómo hago para no demorarme en la calificación? Y si bien es una pregunta que tiene que ver con nuestro tiempo y nuestra práctica docente, pues podemos tener una visión mucho más amplia de la evaluación no restringiéndola a la calificación, sino más bien entender que la evaluación es un proceso hacia el mejoramiento, el mejoramiento de las prácticas, prácticas estudiantiles, prácticas de los docentes, prácticas incluso institucionales. Por lo tanto, entonces, para ir saliendo un poco, para tener esa mirada mucho más amplia, ir venciendo esa mirada restringida de la evaluación como calificación, decimos que la evaluación es este proceso que me permite a mí comprender las prácticas, comprender saberes previos, comprender qué está pasando, comprender cómo se están leyendo las consignas, comprender cómo están interactuando mis propios estudiantes, comprender mi práctica docente, pero también a partir de la información que yo recojo, una información que es significativa, hay que saber recoger información, no todo lo que es evaluable hay que evaluarlo, que podemos evaluar la respiración a los estudiantes y no necesariamente lo más pertinente, por lo tanto, entonces, hay que saber recoger información para establecer juicios hacia la mejora de los procesos de aprendizaje, entendiendo que los estudiantes también son responsables de este proceso y, por supuesto, conectados con lo que denominamos la evaluación sumativa, pues la evaluación también tiene esta cara de poder certificar los desempeños o logros alcanzados, pero observen entonces que antes de la certificación hay una posición mucho más amplia a poder mejorar los procesos de aprendizaje, los resultados y sin duda alguna decimos que si optimizamos, si ponemos a rodar la función pedagógica de la evaluación, podemos optimizar los resultados en la evaluación sumativa. Entonces, aquí es el sentir para que entendamos la evaluación hacia el mejoramiento o la toma de decisión, Diana. ¿Podemos seguir? Sí, un momentito, recordándoles un poquito que el chat lo utilizamos para nuestras conversaciones más interactivas, pero cuando tengan alguna pregunta por favor utilicemos el opción de preguntas y respuestas porque a veces se nos van perdiendo en la participación en el chat. Entonces, las preguntas que quieran que nos desvamos respondiendo por favor en preguntas y respuestas y aquí en el chat nos saludamos o nos damos una afirmación más corta. Poner comentarios sobre lo que se está diciendo pero si hay una pregunta puntual en este espacio de preguntas y respuestas. Exactamente, bueno, ahora sí, John Didier. Listo, entonces. La pregunta grande que ya nos está apareciendo en preguntas y respuestas. Sí, que ya está apareciendo y es bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder diseñar una estrategia de evaluación que permita valorar desempeños? Muchos de ustedes ya lo están mencionando. Es una valoración que si bien llega a una evaluación cuantitativa, pues tiene un carácter mucho más formativo y más de visibilizar las valoraciones cualitativas, ¿sí? donde incluso yo pueda donde yo pueda distinguir cinco estudiantes sacan la misma nota pero aprendieron lo mismo, no porque tengan la misma nota deben aprender lo mismo. Por lo tanto, entonces, preguntas que ustedes están haciendo, creo que las podemos articular a esta y es cómo diseñar estrategias de evaluación que permitan valorar desempeños en esta mirada amplia de la evaluación, comentar la autonomía del estudiante, comentar la autonomía de los docentes pero también la autonomía entre los estudiantes que puedan reconocer sus fallas, que podamos hacer elicio más de co-evaluación, de auto-evaluación que no es auto-calificación, no es decirle al estudiante póngase una nota, usted qué nota se merece, sino a partir de la rúbrica que yo le puedo entregar él mismo o una lista de chequeo, por ejemplo, él mismo puede darse cuenta de en qué lugar está frente al desarrollo de los aprendizajes. Y sin duda alguna, lo hemos mencionado, las rúbricas nos permiten o la gran pregunta está en cómo diseñar esta estrategia de evaluación que también permita generar información sobre los resultados de los procesos pero también movilizar la autonomía del estudiante. Y frente a esta pregunta tenemos entonces una respuesta que vamos trabajando en el seminario de evaluación de aprendizajes de los cursos de la Escuela de Ciencias de la Educación y tiene que ver con saber entender esta estrategia de evaluación, podemos seguir, Diana, y tener una mirada mucho más amplia. Voy a explicar esto rápidamente, ¿sí? Porque nuestro énfasis tiene que ver más con las rúbricas, pero aquí lo que denominamos o lo que trabajamos en el seminario de evaluación de aprendizajes es entender que lo primero que yo debo contestar es el para qué evalúo y el qué evalúo y el qué evalúo no son entregables. Profes, hay que asumir ese duelo. No evaluamos trabajos, no evaluamos exámenes, no evaluamos exposiciones, no evaluamos ensayos. Evaluamos son aprendizajes, capacidades, destrezas, disposiciones de los estudiantes. Eso es lo que nosotros evaluamos y es lo que denominamos en la parte de arriba como resultados de aprendizaje. Después de estos procesos de aprendizaje, ¿yo qué espero al finalizar del estudiante? ¿Qué capacidades, qué acciones espero yo que él pueda generar? Y fruto del análisis de los resultados de aprendizajes aparecerían lo que vamos a denominar aspectos y criterios de evaluación, que más adelante les indicamos algunos ejemplos. Y cuando yo tengo ya los aspectos y criterios de evaluación, cuando yo sé qué voy a evaluar, la capacidad que tiene el estudiante para identificar un problema, para analizar una situación A de B, puedo entonces ahora sí pensar en los mecanismos, qué tipos de entregables observables son los que necesitamos. Ahora sí, cuando yo identifico qué voy a evaluar, qué estoy formando en el estudiante, qué puedo evaluar, ahora sí pienso entonces en me sirve un ensayo, me sirve un debate, me sirve un cuestionario, me sirve un trabajo colaborativo y cuando yo denomino, cuando defino ese mecanismo, ahora entonces en el seminario siempre hacemos el énfasis en generar consignas o guías de trabajo para indicarles a los estudiantes qué es lo que deben hacer con los recursos, recursos físicos, los contenidos digitales, recursos TIC, para que él ya pueda generar el entregable y con el entregable ahora sí generamos instrumentos de valoración. Hacemos una distinción de forma aquí más didáctica entre mecanismos e instrumentos de valoración, mecanismos como los trabajos, proyectos, análisis de casos, problemas, esos son los mecanismos, las técnicas que tenemos para que el estudiante pueda evidenciar los aprendizajes o comentar, desarrollar los aprendizajes. Y los instrumentos son las herramientas que tenemos para poder indicar esa información, el feedback del estudiante para poder posibilitar de mejor manera los aprendizajes. En instrumentos tenemos listas de chequeo, tenemos listas de verificación, listas de ecoteco, también las denominan algunos, listas con verificación de escala numérica, también tenemos los cuestionarios que se hacen como instrumentos de valoración y tenemos algo que hoy en día estamos trabajando fuertemente y son las rúbricas, rúbricas que van a tener dos caras, la cara de una rúbrica analítica y la otra cara de rúbrica holística que en un momento les explicamos esa diferencia. Entonces vamos a quedarnos con esto que ustedes observan en pantalla en rojo y es entendiendo qué se evalúa aprendizajes dentro del mecanismo que yo escoja con unos recursos con los que va a interactuar el estudiante genero estos instrumentos de valoración y en este caso nos vamos a quedar específicamente con rúbricas de valoración. Muy bien Diana. Y es muy importante ahí como también nos lo señala el profe Jesús Hernández que lo que buscamos con esto y esto responde también a otra preguntita que nos está haciendo otro de los profes lo que buscamos con esto es esto que está en el centro el mejoramiento continuo y el mejoramiento continuo no solo de nosotros como docentes sino de nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje ¿es por eso allí? ¿Sí Angelita? No, no, no que hay una pregunta que me gusta mucho para lo que lo que vamos a trabajar y es que si se hace una rúbrica por entregable como tú estás hablando de mejoramiento continuo me parece que que en el proceso en la medida que avancemos esta pregunta va a quedar respondida si hacemos rúbrica por entregable o qué es lo que estamos evaluando realmente en este proceso de formación Y al mismo tiempo vamos a continuar con los tipos de rúbricas y esto sí y aquí para aclarar y es que estas rúbricas la clave pedagógica es que fomente la autonomía y el compromiso de los estudiantes más allá del reporte de resultados es fomentar la autonomía fomentar la interdependencia ahí en la construcción y en la aplicación o implementación de estos instrumentos de valoración como las rúbricas Bueno y antes de continuar otra pregunta que me pareció muy importante el profe Julio nos pregunta si no sería importante también que a los estudiantes les hiciéramos un curso que les enseñe cómo es que la evaluación cómo es el punto de vista que tenemos de la evaluación cómo es que queremos cambiar ahí yo tengo mi respuesta personal me cuentan John Didier y Angelita si están de acuerdo y es más que enseñarles consentarlos y hacerles un curso así sea muy dinámico y muy bien diseñado que les diga mira es que la evaluación tiene este proceso yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar el chip y empezar a cambiar el chip es confrontarlos con esa situación como les decía ahorita lo que me pasó con mi grupo de estudiantes con la misma práctica ajá cuando yo dejé de entregarles la nota y solo les entregaba su rúbrica con sus comentarios súper claros y ellos me decían profe pero voy ganando voy perdiendo yo les decía si hay de qué las bases yo les aviso usted concentra en ver aquí qué es lo que está haciendo bien y qué va a hacer mejor la próxima vez y lo demás lo conversamos eso generó incluso que el grupo cambiara su forma de trabajo y que se fueran desapareciendo esas competencias poco sanas que se estaban empezando a generar entonces allí el balón está en nuestras manos para poder sensibilizar a los estudiantes sobre ese aspecto de la evaluación sí y nuestra posición para contestar un par de preguntas nuestra posición es que no evaluamos entregables esto suena raro sé que suena raro pero no evaluamos ensayos no evaluamos exposiciones evaluamos la capacidad que tiene un estudiante de poder identificar un problema de poder establecer una intención comunicativa de poder establecer relación entre unos recursos didácticos para poder establecer una relación con el auditorio siempre estamos evaluando capacidades por lo tanto entonces nuestra orientación pedagógica es pensemos primero en estos aspectos y luego identificamos dónde van a estar estos entregables qué mecanismos vamos a tener pero no hacemos rúbricas de entregables muchos de los profes a veces llegan profes allá al centro al CREA en la universidad de ICC a decirme mañana ya les pedí una exposición mañana exponen mis estudiantes y necesito la rúbrica de exposición pero no sé con qué fin usted pensó en una exposición no sé ellos qué están aprendiendo usted me está diciendo qué están haciendo pero no qué están aprendiendo o profes que dicen ya mañana me entregan los ensayos necesito rúbrica de ensayo no desde nuestra exposición no hay rúbricas de ensayo no hay rúbricas de exposiciones no hay rúbricas de trabajos escritos hay rúbricas que visibilizan unas capacidades y por lo tanto pues no es lo mismo evaluar ensayo en sexto grado en once en pregrado o en posgrado por lo tanto no deberíamos tener entonces rúbricas por entregables sino más bien identificar cuál es el aprendizaje que yo espero de mi estudiante y esto es clarísimo e importante no es lo mismo evaluar una exposición en sexto grado que en pregrado muy bien Diana continuamos ni en primaria ni en primaria aquí hay una pregunta que dice que si la rúbrica se puede llevar a primer grado se pueden llevar incluso a primera infancia ya lo hemos probado con profes que son profesores de preescolar en los posgrados y se pueden generar rúbricas por supuesto con más ilustración menos texto con ilustraciones que permitan dar cuenta de los desempeños o las acciones que nosotros esperamos y aquí es importante no vamos a andar aquí mucho en esto porque ya lo trabajamos en el seminario web ya hace ocho días del que les enviaremos entonces porque algunas personas lo han preguntado el video también con el video de este a sus correos con los que se inscribieron al seminario de hoy entonces van los dos videos para que para que lo tengan en cuenta van a tener los videos y van a tener el link de la presentación el enlace de la presentación y recuerden entonces que evaluamos evaluamos estos procesos y Diana démosle clic simplemente a uno para el de resolución o evaluación de yo puedo entender que evalúo la resolución de un problema o el análisis de un problema utilizo estudios de casos y observen entonces los procesos de aprendizaje cuando yo evalúo la capacidad de analizar un problema yo estoy evaluando unos subprocesos que tienen que ver con identificar la situación un problema con analizar la situación teniendo en cuenta los contextos los sujetos los actores la evaluación de las posibles decisiones la toma de decisión responsable ética hace mucho ya nos preguntaban y la evaluación de competencias tiene que ver con ética por supuesto competencias tiene que ver con saber actuar saber tomar posición sobre una realidad sobre un problema y allí hay que tener una perspectiva también ética frente a la evaluación y frente a los procesos de aprendizajes por lo tanto entonces cuando ya ustedes tengan el enlace pueden darle click a cada uno de los procesos para poder identificar unos subprocesos de aprendizajes que pueden servir para generar los aspectos a evaluar muy bien sigamos entonces y entonces llegamos a la segunda parte y es realmente qué son las dúbricas o las matrices de valoración a veces hemos visto infinidad de cuadritos tablitas herramientas tick que por eso las dejamos siempre al final aunque nos encantan porque lo primero que tenemos que pensar es realmente qué es eso y para qué me sirve recuerden estamos hablando la palabra en español aunque ya les dije que no es la que me gusta a mí es retroalimentación y mejoramiento de las prácticas a mí me gusta feed forward realimentar la realimentación pero entonces aquí tenemos que acordarnos que las rúbricas son una estrategia para hacer nuestra evaluación formativa son al mismo tiempo un instrumento de una estrategia nos ayudan a desarrollar destrezas habilidades y disposiciones para el aprendizaje dándole información al estudiante sobre su proceso valorando continuamente según mi objetivo de aprendizaje siempre tengo que tener en norte el para qué y cuál es mi objetivo porque nosotros podemos construir rúbricas de cualquier cosa y lo vamos a ver en un ratito pero realmente están bien construidas y realmente están llevando a mis estudiantes a aprender lo que necesito que aprendan que es para lo que yo las necesito y al mismo tiempo son la guía para mejorar esos procesos para que mi estudiante pueda seguir adelante para que mi estudiante pueda decir esto es lo que voy a hacer mejor la próxima vez y al mismo tiempo sentir esto es lo que hice bien y me felicito porque esto lo hice bien porque siempre nuestros estudiantes así sea el que más dificultades tiene han hecho cosas bien en los trabajos y el hecho de que utilicemos un mecanismo como este para darles esa información nos va a ayudar un montón a darse cuenta de dónde están bien y entonces como les contaba cuando nosotros vamos a pensarnos qué debe ir en una ruta pública esta es una primera parte tenemos que pensar primero el propósito de aprendizaje que aquí lo tenemos como un objetivo aquí tenemos un ejemplo de un propósito de aprendizaje y es sustentar un punto de vista frente a un problema social teniendo en cuenta contextos y actores involucrados analizando la situación desde conceptos o perspectivas críticas y reflexión conjunta grandísimo ¿no? y entonces yo me digo bueno ¿y yo cómo hago para darme cuenta que mi estudiante qué mecanismo voy a utilizar para saber que mi estudiante está logrando hacer todo esto? ah voy a pedirles que me hagan un ensayo argumentativo porque necesito que sustente el punto de vista necesito que analice contextos y actores necesito que mire la situación desde la perspectiva que hemos ido trabajando en este momento y que además sea crítica y además que reflexione de pronto con otras personas y de ahí me decido a ver cuáles son los aspectos que voy a evaluar aquí tenemos dos cosas unas en negro y otras en rojo en negro tenemos los aspectos que identifique el problema que define aclara precisamente el punto de vista que reconstruye el problema y analice que haga una toma de posición que reflexione que haga exprés que exprese en una redacción que es este ensayo y además que emplee el lenguaje disciplinar que sería lo que tendríamos acá en los conceptos y perspectivas críticas desde cierto punto de vista y en rojo tenemos nuestros amigos los criterios porque yo puedo decir el estudiante toma posición sobre el problema pues yo puedo tomar una posición en este momento no me gustan las rubricas listo entonces aquí yo le pongo listo tomó posición pero entonces necesito un criterio aquí nos preguntan sobre la nota ya vamos para allá profe entonces yo digo bueno yo necesito que él tome una posición argumentada y coherente y van a ver que aquí apenas estamos entrando al principio porque yo además tengo que decir qué significa para mí y qué significa en el contexto del curso y dentro de ese objetivo de aprendizaje qué significa argumentada y coherente entonces vamos a ir avanzando y les voy a contar entonces cómo desglosamos esto y allí tenemos entonces dos tipos de preguntas tenemos dos tipos de rubricas la primera rubrica es una rubrica holística aquí yo les pongo un letrerito para que vayan viendo un poquito que al desplazarse van a ver ciertas descripciones en la rubrica holística yo voy a coger uno solo de estos aspectos que ya les había mostrado por ejemplo este toma de posición argumentada y coherente y para ese aspecto voy a decir lo mejor que puede hacer un estudiante en esa parte ¿listo? entonces allí ustedes pueden ver que yo le puedo poner un porcentaje a cada uno de los aspectos considerando que de pronto este es más importante que los demás y le voy a poner 50% y a estos les divido el resto del otro 50% y le pongo los puntos si quiero hacerlo si quiero hacerlo sumativo yo puedo desaparecer estas dos columnas y quedarme solamente con lo cualitativo que es lo que yo hice con mi grupo de estudiantes cuando estaban en su enfrentamiento aquí pongo el criterio que es el mejor que él puede tener y en esta parte yo le voy a ir dando anotaciones a mi estudiante sobre su desempeño más adelante revisamos muy bien entonces yo cómo hago para definir toda esta parte este es el primer tipo de rúbrica el segundo tipo de rúbrica es la rúbrica analítica que va un poquito más lejos aquí yo voy a volver a poner todos mis aspectos pero voy a ponerle diferentes criterios de desempeño a ese aspecto allá tenía uno solo aquí tengo varios entonces yo puedo decir en el nivel uno bueno toma posición argumentada bueno sí simplemente aquí puede ser él simplemente tomó posición no me gustan las rúbricas aquí puede ser bueno dice no me gustan las rúbricas porque son largas ahí ya empieza a dar un argumento pero yo necesito que este estudiante de posgrado de la universidad además de todo me cite autores y me cuente porque es que definitivamente decido que las rúbricas son muy largas entonces le digo aquí cita un solo autor o solamente presenta un argumento y acá le digo lo mejor lo mejor lo mejor que puede hacer y le pongo un porcentaje y esto también puede tener puntaje entonces estos son los dos tipos de rúbrica que se los presento rápidamente porque más ratico los vamos a ver en acción ¿cierto Angelita? sí total más que les tenemos en esa parte en esa parte de acción y entonces esta rúbrica holística y estas rúbricas analíticas no quiere decir que unas sean mejores que las otras simplemente tienen momentos de uso por ejemplo hoy Angelita en su clase con 60 estudiantes utilizó una rúbrica holística ¿por qué Angelita? sí una rúbrica holística porque primero se la entregué como parte de la consigna a los estudiantes o sea que ellos previamente sabían y la discutimos la conversamos y yo les expliqué cuál era el propósito de cada uno de los aspectos que estaban allí consignados y que se iban a tener en cuenta incluso decirles llegué al punto de decirles si les queda más fácil utilicen esto digamos como parte de su guión y yo les digo sinceramente porque muchos dicen no pero eso es darle ya como todo resuelto al estudiante así y todo hay estudiantes que sencillamente no toman en cuenta esos aspectos y uno dice bueno todo está digamos todas las condiciones están dadas entonces ¿por qué la rubrica holística? uno porque es la que más se recomienda para estos procesos de educación digamos como los tenemos en este momento de emergencia virtual remota como le queramos decir es lo más recomendable entonces yo ahí pongo únicamente el el deseable que yo espero si el aspecto el criterio máximo de desempeño que espero del estudiante en ese aspecto específico a evaluar entonces tengo varios aspectos y un único criterio de desempeño que es el máximo esto es lo que yo espero que usted haga en este punto en particular además de todo en este caso aquí aquí entre entre las características que tenemos de la rubrica holística es que como es una valoración más amplia aunque no le estoy dando detalles muy específicos al estudiante tengo dos cosas la preparación y el uso sencillo cuando ella está evaluando 60 estudiantes en una clase y yo tengo que poderles contar qué está pasando con ellos si yo estoy analizando una rubrica analítica que tiene tantos puntos de pronto me pierdo mientras estoy acordándome en cuál de los criterios si en el 1, 2, 3 o 4 este estudiante se encuentra y todo probablemente me puedo perder en cambio aquí en este momento y para este caso voy a poder rápidamente hacer el comentario y si la estoy haciendo en el computador de hoy escribiendo ah, cuidado esta argumentación tiene estos y estos aspectos por mejorar que no podría hacer con la analítica ahora ¿sí? perdón Diana te interrumpo otro aspecto digamos para hacer digamos saber cómo utilizar rubricas holísticas y analíticas si pensamos que evaluamos saberes saberes conceptuales tipo identificar explicar relacionar saberes procedimentales que tienen más que ver con los protocolos cosas que nosotros les enseñamos a los estudiantes frente al saber hacer y el saber ser las rubricas holísticas se privilegian para los saberes actitudinales porque es difícil en términos de saberes actitudinales del saber ser el saber convivir poner estos esquemas o desempeños de los estudiantes y garantizar que todos estén convenestras en estos mismos desempeños o atributos por lo tanto entonces se pone el énfasis digamos más alto y como tú lo decías se hace una observación frente al desempeño de cada estudiante eso haría que tendríamos que sacar más tiempo para poder evaluar estudiante en virtud digamos de lo que nosotros estamos valorando y las rubricas analíticas están pensadas más para poder evaluar saberes conceptuales saberes procedimentales donde es mucho más fácil organizar o prever qué es lo que va a pasar con el estudiante en virtud de estos criterios muchos de los profes ahorita nos están preguntando bueno qué tan objetivo es pues no es totalmente objetivo si pensamos que objetividad tiene que ver con un sentido restringido es objetivo en términos de que yo pongo por explícito como le decíamos antes qué es lo que yo le voy a hablar al estudiante y puedo entonces lo que van a ver más adelante es cómo poder trabajar con estos criterios de evaluación en ese caso es objetivo objetivo en términos de claridad y sin duda alguna entre no evaluar con rúbricas y evaluar con el amigo lapicero rojo y evaluar con rúbricas pues hay mayor objetividad cuando el estudiante conoce los aspectos incluso los criterios con los que se va a valorar muy bien y entonces a partir de allí vamos a ver y ahí llega la sorpresita con nuestra amiga Ángela cómo es que esas rúbricas se integran en un proceso de aprendizaje real de verdad cita verdad cita verdadera y más ratito más ratito les vamos a contar porque hay una pregunta importantísima en preguntas y respuestas y es cómo las construimos más fácilmente les tenemos el truco pero recuerden que necesitamos acordarnos que no hay fórmulas no hay fórmula dada para construir una rúbrica no puedo tener varita mágica y hacer patatín patatán rúbrica creada tenemos que pasar por todo este proceso de análisis que hemos estado conversando Angelita sí bueno lo más importante es es tener claro como dice Dianita es tener claro qué es lo que efectivamente yo quiero evaluar teniendo en cuenta que no voy a evaluarle el texto escrito que no voy a evaluarle la exposición entonces hay una hay una pregunta acá que es apenas para lo que estamos un comentario para lo que vamos a hablar ahora y es la rúbrica se debe elaborar con base en las competencias que se pretenden adquirir con el curso pero a mí siempre me confunde la estratificación de estas Dianita pasemos allí la y les tenemos una pregunta exacto aquí hemos querido traerles en este punto algo práctico y es una competencia que evaluamos y que es muy importante para nosotros en la universidad que yo como profesora del departamento de artes y humanidades y con todos mis colegas profes del mismo departamento tenemos la responsabilidad digamos de aplicar una rúbrica para evaluar el pensamiento crítico entonces ¿qué evalúan ustedes profes si queremos que nos respondan y después de esto viene una invitada muy especial que nos va desde su experiencia nos va a hablar sobre sobre este tema de cómo ha sido este proceso que evalúa en el desarrollo de pensamiento crítico en sus estudiantes profes queremos que nos respondan aquí entrando a mente y en el código que les aparece 498127 queremos queremos conocer sus respuestas les está funcionando el mente porque veo que me aparece todavía en cero voy a pasar les voy a poner en el desarrollo del pensamiento crítico así ya empezamos a entrar muy bien ya me estaba asustando un poquito mientras los profes van contestando vamos dando respuesta a algunos de los profes algunas de las preguntas que han hecho que si se pueden vincular a estos dos tipos de rúbricas las rúbricas se sitúan incluso se pueden trabajar en educación en inclusión el tema es poder reconocer los aprendizajes reconocer los contextos saber a quienes estamos evaluando y para contextos más de saberes actitudinales recomendamos más las rúbricas holísticas las que incluso nos han funcionado tenemos experiencias con profes de poder como frente a una meta que se ha trabajado con el estudiante e ir desarrollando un poco sus aprendizajes sus procesos tipo bitácora también puede servir en la rúbrica holística para poder generar una síntesis frente al portafolio o bitácora que se está trabajando con los estudiantes educación física también creo que se puede valorar dependiendo de las capacidades destrezas que esperamos que realicen los estudiantes e incluso donde el estudiante se pone una meta misma y poder incluso el mismo estudiante porque no generar su propia rúbrica frente a los desempeños que quiere alcanzar frente a los propios resultados que quiere alcanzar y cuáles serían sus metas satisfactorias o a nivel sobresaliente bueno muy bien ya tenemos varias respuestas que nos dan una lectura la capacidad de argumentación argumentar fíjense que fíjense que la palabra argumentar aparece en varias de las intervenciones y cuando pensamos en pensamiento crítico entonces habilidades fundamentales análisis poderse entre el tema y sus pensamientos la capacidad de reconocer el problema y empezar la búsqueda la capacidad de tener pensamiento independiente aplicación de conceptos capacidad de análisis analizar y argumentar que tomen postura propia y argumentada muy bien pensamiento crítico capacidad de pensamiento crítico resolver casos clínicos reales muy bien y entonces vamos a traer nuestra sorpresa ay me dio la sorpresa bueno aquí aquí queremos realmente darle la bienvenida a en este caso a mi jefa de departamento la profesora Margarita Cuellar Barona quien ha hecho parte desde su experiencia nos va a contar cómo fue el proceso para pensarse el diseño de la competencia y de la rúbrica para evaluar el pensamiento crítico en los estudiantes de la universidad y Ceci profe bienvenida gracias por acompañar gracias muchas gracias ¿me escuchan bien? muy bien bueno primero que todo gracias a Diana Ángela y a John Didier por invitarme a ser parte de este webinar Ángela es profesora del departamento así que le agradezco por dos y John Didier pues también porque ha estado muy cerca a este proceso creo que aquí estamos viendo vamos a ver una experiencia un poco particular porque aquí vamos a ver cómo un proceso de apropiarse de una rúbrica ha fortalecido a la comunidad de profesores no a los estudiantes que reciben nuestra limitación sino a nosotros mismos como docentes y quiero arrancar Diana la siguiente porfa como sé que hay mucha gente que no es de la universidad pues quiero contarles un poco el contexto de que estos cursos que cubren como con esta rúbrica el contexto de que se están dando la universidad pues como ustedes saben o pueden saber tiene una apuesta por una formación no profesionalizante que un estudiante tenga la capacidad de formarse como ciudadano como como ser humano y la universidad pues tiene una un núcleo de materias que es un currículo central que recoge las materias selectivas antes de humanidades que es las que están llamadas a evaluar la competencia de pensamiento crítico la siguiente porfa Diana entonces en la formación de pensamiento crítico nosotros tenemos que evaluar entonces qué pena tenemos que evaluar la comprensión que tengan los estudiantes para pensar la realidad posicional política estética desde diferentes perspectivas y la forma en que los estudiantes pueden dar sentido de su experiencia a partir del diálogo la reflexión la comparación contraste con eventos y legados culturales eventos o legados literarios políticos históricos entre otros siguiente porfa Diana qué pena entonces las selectivas el currículo central que es donde están pues estas selectivas antes de humanidades ellos deben ver unas materias que cumplen con unos requisitos y que cumplen con un momento de la formación ellos tienen que ver entre tres y cuatro materias estas materias aportan a esta composición de pensamiento crítico y de nuevo este proceso de la evaluación de la competencia se da en el momento que ellos ven las selectivas ellos ellos ya nos están viendo en diferentes momentos de la universidad entonces cuando estamos evaluando la competencia estamos evaluando en un momento de sus vidas la idea es que se evalúan en varios momentos para ver esta competencia cómo se va fortaleciendo en su desarrollo bueno aquí tenemos digamos la rúbrica cuando la cuando la la pensamos la pensamos en ese momento pues la pensó el decano el motero john didier que estuvo liderando ese proceso y yo sí trabajamos en ella y bueno tienen tres momentos para evaluar un momento en el que se está evaluando la manera como él y la estudiante tienen la capacidad de definir y contextualizar un problema que le compete al curso si es capaz o no de sustentar un punto de vista si es capaz de expresar su posición con creatividad y si es capaz de reflexionar sobre esto desde su vivencia y su experiencia propia siguiente Diana entonces hay un momento muy complejo al que nos enfrentamos que es cuando construimos la rúbrica pero hay otro momento igual de complejo que es cuando le decimos profesor profesora tenemos que va a ver esta rúbrica como vamos a hacer entonces ahí es donde pienso yo que fue clave como nos parecimos como comunidad siguiente Diana qué pena entonces para que ustedes tengan como una idea del mapa de la diversidad de materias que den los estudiantes en las de las humanidades ahí puse una serie de títulos de materias para que entiendan que no es cualquier cosa pensar una rúbrica para una materia que habla de la conquista de la selva y otra que habla de magia de religión o sea hay una gran diversidad de materias y entonces el reto de construir una rúbrica para todos y todas era bien complejo ¿cómo arrancamos? ¿qué arrancamos por hacer? siguiente Diana gracias arrancamos por pensar entonces qué entendíamos somos por pensamiento crítico ¿sí? ¿y esto qué implicó? esto implicó obviamente conversar compartir volver a conversar volver a compartir hacer un diagnóstico de la teoría que había trabajar en grupo votar corriente decimos en Colombia pensar juntos y juntas y obviamente esto que terminó pasando estamos consolidando un equipo de trabajo que entendía lo que lo que debía hacer y lo que tenía que evaluar o sea tenía muy claro cómo la universidad concebía que estas materias debían evaluar esta competencia acto seguido los profesores y profesoras teníamos que hacer un ejercicio Diana siguiente por bueno perdón entonces en esta idea de tener una definición propia aquí puse algunos citas de la definición que construimos que por supuesto pasa por revisar la teoría europea de dónde viene la idea de pensamiento crítico pero también pensar un poco en bueno como sujetos latinoamericanos tenemos que pensar también en esa teoría y cómo la vinimos aquí entonces apropiamos un poco la reflexión la trajimos aquí al contexto nuestro y armamos nuestra propia definición de pensamiento crítico siguiente de pena yo me siento como andor de el control para yo poder pasar mi pero pero bueno no puedo porfa listo entonces aquí pues sé que no pueden leer porque hay mucho texto pero pues quería darles una idea de que todos y todas lo que hicimos fue que pensando desde nuestros cursos individuales empezamos a dialogar con esa idea de pensamiento crítico y empezamos a entender cómo desde cada curso trabajábamos la propuesta y teníamos que en esta medida entender qué es lo que buscábamos evaluar yo vi que una pregunta una persona en el chat había dicho que cómo se evaluaba si no se trabajaba teoría aquí trabajamos de todo trabajamos experiencia sensible trabajamos experiencia estética y sin embargo hemos encontrado como grupo maneras de evaluar la rubrica evaluar la competencia a través de una rúbrica que nos permite pensarnos como docentes y que nos da claridad en el trabajo que estamos haciendo siguiente Diana qué pena bueno y entonces qué pasó cuando llegó el COVID que nos dio pánico porque todo el mundo va para la casa y enfrentarse a una idea de trabajo remoto a nosotros lo que menos nos preocupó en ese momento es la virtual de la educación porque sabíamos que teníamos un conjunto de profesores y profesoras muy fuertes sabiendo para dónde iban las materias para dónde iban sus cursos entonces sabíamos que la herramienta que usaran sea cual fuere iba a ser solamente una herramienta para sacar adelante un curso que ya sabíamos que había claridad de qué para dónde iba ¿cierto? entonces de nuevo el trabajo que hicimos con la rúbrica nos ayudaba a fortalecerlos como comunidad y en esa medida nos preguntábamos y teníamos claro que estas materias de este currículo central y de esta área de las humanidades eran las materias indicadas para que los estudiantes puedan dar sentido a lo que estaban viviendo no solo ellos sino también nosotros en la medida en que pudiéramos trabajar con ellos y con ellas muy cercanamente para poder propiciar espacios de discusión que pudieran haber del impacto del virus y de la pandemia Siguiente por Fabiana Entonces lo que hicimos fue que rápidamente tratamos de adaptar los cursos a la realidad que estábamos viviendo no queríamos hablar de la pandemia pero queríamos hablar de cómo vivíamos la pandemia a través de los temas propios de nuestros programas entonces aquí dos ejemplos de profesoras que han trabajado esto desde lugares muy diferentes de cómo incluían esos temas a los que estábamos arrojados todos y todas en su en sus programas de sus cursos para poder pensar para poder dar de nuevo la competencia de pensamiento crítico desde el lugar de cada curso Siguiente Diana Y rápidamente este trabajo que ha sido un trabajo sólido que se ha podido dar solamente porque tengo profesores comprometidos con la formación de los estudiantes muy rápidamente los profesores que están en seminarios votaron ideas de cómo seguir trabajando esta apuesta por revisar el impacto de la pandemia en diferentes momentos pero también por poder consolidar la reflexión que hagamos en parada con los estudiantes y rápidamente quiero mostrar solamente propuestas de una actividad que se da de nuevo puedes pasarla si quieres todas rápido y ahí el correo está al final y la gente si quiere me puede escribir para contarles un poco más de lo que se trata pero de nuevo lo que quiero hacer hincapié aquí es que este trabajo consolidado de gente ah perdóname de gente que está pensando en la competencia se logra por el trabajo que hicimos en el que nos reuníamos a debatir a pensar a formular a cuestionar la rúbrica y cómo íbamos a dar la competencia y yo simplemente quiero si te das por favor a la antepenúltima más abajo que pena simplemente quiero agradecer a los profesores del departamento porque sin ellos esto no hubiera sido posible digamos que esta consolidación de esta competencia y esta rúbrica de evaluar y tener claro para dónde vamos se hizo gracias a que todos están comprometidos con este proceso y la última positiva porque si no mi hija me va a regañar porque ella fue la que hizo esta de cierre entonces pues nada muchas gracias a todos y todas por escuchar y bueno si hay preguntas o si hay algo más de proceso ahí está mi correo me pueden escribir muchas gracias muy bien muchas gracias gracias sí creo que ahí Margarita respondió a una pregunta que es cuánto tiempo se demoró la construcción de la rúbrica de la cual Angelita ya nos va a mostrar un ejemplo entonces ahí estábamos en que se hizo a partir de toda esta coyuntura que nos tocó vivir así que llegamos que y que esto ha sido un proceso para todos ha sido un proceso la construcción de quiero resaltar algo que decía ahorita Margarita y es cuando uno logra visibilizar la formación los aprendizajes de los estudiantes va más allá de los contenidos digamos es una de las grandes fortalezas que de lo que cuenta Margarita con el Departamento de Artes y Humanidades es como electivas de Artes de Literatura de Filosofía no podíamos hacer una rúbrica para cada uno y había que encontrar entonces como cada una de sus disciplinas podía fomentar estas destrezas y disposiciones del pensamiento crítico que nos mencionó por lo tanto entonces es un ejemplo de como no evaluamos realmente entregables los entregables aparecen dependiendo de los momentos dependiendo de los grupos yo creo que incluso cuando tenemos dos o tres grupos de estudiantes salones pues podemos tener la misma rúbrica y los mecanismos distintos evaluando las mismas capacidades y un ejemplo de eso lo vemos en la construcción de la rúbrica la apropiación que se ha hecho con la rúbrica de pensamiento crítico y como se evalúan las mismas capacidades y destrezas en la construcción de un objeto simbólico en las artes y también en la construcción de un texto literario en un ensayo en filosofía y estamos trabajando sobre estos cinco aspectos que nos han mencionado Margarita muy bien y entonces Angelita aquí tenemos el ejemplo sí bueno ya como ya como les presentó la profe Margarita esto esta esta rúbrica se ha discutido en muchos encuentros de profesores convocados por ella el decano también nos ha acompañado en algunas de ellas donde se nos ha abierto ese espacio se nos ha dado ese espacio a nosotros como profesores para poder decir bueno cómo vemos reflejados nuestros cursos en esa rúbrica y cómo podemos llegar a aplicarla para que esto llegara a ser digamos un proceso efectivo de valoración de esta competencia en particular entonces aquí como ejemplo les trajimos solo esta competencia que nosotros evaluamos tiene tres objetivos de aprendizaje pero aquí quisimos traerle solo uno de los objetivos que está relacionado con reconstruir un problema o debate relevante a partir de la diversidad de dimensiones que lo constituye entonces este objetivo cuenta con dos aspectos que ustedes pueden ver en la primera columna dos aspectos a valorar que le apuntan a ese objetivo de aprendizaje y el primero es la definición del problema o debate y el segundo la reconstrucción de ese problema desde sus contextos o dimensiones considerando aquí como se estaba hablando desde hace un momento que en el departamento hay cursos teóricos hay cursos teórico prácticos o sea hay una amplia digamos que hay una diversidad de apuestas académicas donde cada uno y cada una de nosotros que hacemos parte del departamento pues cada uno de nuestros cursos es una apuesta es una apuesta de formación y aquí es donde se concentra el valor que tiene la rúbrica para nosotros no estamos pensando en una actividad ni en un entregable específico sino que estamos pensando en un proceso de formación que sumado entre todos nosotros pueda llegar a desarrollar efectivamente un pensamiento crítico de nuestros estudiantes entonces manejamos cuatro criterios de desempeño que son las columnas que ustedes ven al lado de los aspectos evaluar el primero que es no cumple ese desempeño cumple parcialmente cumple satisfactoriamente o cumple de manera sobresaliente el desempeño no me voy a detener en esta parte porque más adelante Dianita les va a explicar un poco cómo discriminamos nosotros en cada uno de los criterios de desempeño el alcance al que el estudiante ha llegado donde por supuesto ese cumple sobresaliente el desempeño es nuestro nivel esperado bueno y ahí respondo un momentico John D al profe Néstor que nos pregunta si entonces la rúbrica se identifica exclusivamente con los criterios de evaluación y realmente no la rúbrica se identifica con el hecho de que hagamos todo este proceso de análisis de qué estamos a evaluar para qué cómo y finalmente definimos cuáles van a ser nuestros criterios pero ellos llegan al final comprender las prácticas generar juicios sobre los procesos valoraciones sobre los procesos para el mejoramiento y por supuesto que permitan optimizando esa función pedagógica que nos permitan optimizar los resultados pero una guía si bien son los aspectos a evaluar los aspectos a evaluar nacen desde los procesos de aprendizaje de saber qué es lo que yo estoy formando en el estudiante pensamiento crítico en este caso reconstruir un problema cuando yo reconstruyo un problema estoy trabajando con dos subprocesos la identificación del problema y la contextualización del problema entonces digamos en el lado pedagógico una de las grandes tareas que hacemos en el ensajar pedagógico es desmenuzar es desmenuzar la competencia desmenuzar los objetivos para encontrar cuáles son esos aspectos a evaluar y quiero aprovechar este espacio para mencionar algo que menciona para indicar algo que menciona el profesor Germán Sada y es que cuando hablamos de autonomía siempre decimos las rúbricas nos permiten fomentar la autonomía en el estudiante en el docente y cuando vemos casos de preescolar o el profesor que es profesor de grado 1 pues también las rúbricas permiten fomentar la autonomía de los padres de familia que están acompañando los padres y madres acudientes que están acompañando a los chicos en casa y que puede también servir de ayuda o de instrumento para ir fomentando los aprendizajes en los estudiantes muy bien continuemos para ya llegar a la parte en ese orden de ideas que hemos venido de los que hemos venido hablando profes aquí es claro que definitivamente no le podemos apostar sino a evaluar los procesos de aprendizaje y si estamos hablando de pensamiento crítico y fíjense en las respuestas que ustedes nos dieron entonces estamos hablando de procesos de comprensión de procesos comunicativos expresivos de procesos de análisis de reflexividad que es a lo que verdaderamente nosotros le estamos apostando para poder desarrollar esta competencia en pensamiento crítico de nuestros estudiantes sigamos ahora sí teniendo claro cuáles son los procesos que queremos evaluar en nuestros estudiantes y cuál es el proceso al que queremos llevarlo realmente ese objetivo de aprendizaje al que lo queremos llevar entonces ahí sí ya después de tener claridad en eso yo ya llego aquí a los mecanismos para evaluarlo entonces yo estos procesos anteriores que mencioné yo los puedo evaluar a través de ensayos críticos argumentativos y aquí y aquí estamos respondiendo el que no debo hacer rúbricas para cada entrega yo no necesito hacer una entrega para el ensayo para el juego de roles yo puedo tener una misma rúbrica y utilizarla para cada uno de estos mecanismos ¿por qué? porque no estoy evaluando el producto que están entregando sino los procesos de aprendizaje que el estudiante está desarrollando allí entonces puedo utilizar los ensayos críticos argumentativos los juegos de roles la presentación en seminarios temáticos los portafolios de entrega la sustentación de un póster los mapas conceptuales la elaboración de informe la implementación de un proyecto elaboración de reseñas análisis o resoluciones de caso las bitácoras reflexivas yo utilizo las bitácoras reflexivas en mis cursos así como los ensayos críticos argumentativos así como la creación de obras nuestra jefa de departamento utiliza digamos los diarios sonoros entonces son diferentes mecanismos y utilizamos la misma rúbrica tenemos cursos distintos y utilizamos la misma rúbrica y realizamos o utilizamos más bien mecanismos diferentes entonces diseño de piezas artículos de investigación análisis interpretación de datos o de obras entonces estos son diferentes mecanismos que queremos dejarles como ejemplo entre los muchos realmente que podemos llegar a utilizar sigamos y avancemos en cómo construimos rúbricas Diana exactamente entonces ahí sí vamos a la pregunta que nos habían dicho que nos han hecho varios y se van preparando para el quiz por favor manitos listas en el teclado sí porque es muy importante que nos acompañen en ese momento en ese momento y entonces ahí sí vamos a la parte importante y entonces yo cómo hago para construir una rúbrica de valoración cómo llego a hacer todo este proceso entonces por allí nosotros les tenemos y se los regalamos en la presentación recuerden que también reciben esta presentación donde tienen el enlace a la presentación de la propia Margarita donde tienen este enlace donde tienen otros extras por ahí entonces ¿qué paso sigo? ¿cómo hago? entonces bueno aquí vamos a presentarles qué es la rúbrica porque esto es como un enfograma que tenemos para nuestros estudiantes pero aquí vamos pensando primero volvemos y repetimos pienso en mi objetivo de aprendizaje segundo entre todos esos que están allá que nos dio Angelita que además son un número limitado eran muchos y son pocos eran muchos y son pocos escojo cuál es el mecanismo cuál es el mecanismo que yo voy a hacer que yo voy a utilizar para que mis estudiantes entonces me demuestren que están llegando a ese objetivo tercero construyo los aspectos a evaluar que era lo que les estaba mostrando ahora un rato con esa idea de ok toma su posición listo ahí tengo mi aspecto a evaluar pero luego digo defino mi criterio para cada uno de los aspectos realmente qué significa para mí esa toma de posición realmente qué significa para mí expresión oral qué significa para mí expresión escrita y finalmente llego a describir los desempeños qué podrá tener un estudiante entonces cuando llegamos a hacer todos esos pasos que los voy a mostrar acá aquí tengo esta en blanco pienso en mi objetivo de aprendizaje y miren que esto todo lo hago antes de llegar a esa mallita que es la rúbrica que les había mostrado antes analítica o alista esa es la clave pedagógica es importante que sigamos el proceso ya acuérdense que les dijimos que no les dábamos fórmula ustedes pueden hacer esto en cualquier otro tipo de formato ustedes pueden hacerlo en un word y escribir todo lo que piensan que son los aspectos y poner su mecanismo al frente como ustedes lo quieran hacer pero háganlo cuáles son mis aspectos a evaluar cuál es el mecanismo y este es mi centro si yo decidí un trabajo escrito los aspectos serán diferentes de si decidí una presentación oral y eso va dado a este objetivo ahorita ustedes nos van a ayudar a construir y luego venimos a la parte difícil se acuerdan que estábamos en la parte de criterios los que estaban de rojito por allá arriba o sea cómo hago yo para definir qué es argumentado y qué es pertinente y tenemos allí una cosa súper importante y es que en muchas de las hay muchas páginas de internet ustedes busquen escriban en google rúbrica de presentaciones orales y no les puedo decir cuántos millones de resultados les tiene google listos 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 para utilizar y muchos de esos resultados son bastante interesantes porque hacen una cosa muy bonita y se las puse aquí en color rojo resulta que aquí tengo mi aspecto hay tres criterios de entrega por ejemplo vamos a hacer algo muy sencillito y vamos a decir que necesitamos que un estudiante nos haga una presentación oral en la que presente cómo se llama en mi clase de francés cómo se llama dónde vive y cómo se llama su mamá una descripción sí así así un procesito sencillito sencillito y entonces cuando me voy por allí les digo un aspecto con tres criterios de entrega y entonces aquí lo más sencillo que hacen muchos es ah listo entonces no entrego nada entregó solamente el nombre entregó el nombre y la casa entregó nombre casa y mamá y eso está muy bonito para procesos así como este muy sencillito o simplemente pongo sobresaliente repito repito lo que está acá arriba en el desempeño acá abajo sobresaliente satisfactorio parcial pero no le cuento a mi estudiante qué significa sobresaliente qué significa satisfactorio y qué significa parcial aquí hacemos una parte excluyente porque de pronto es más importante el nombre de él que la casa entonces pongo ah bueno si puso el nombre entonces es parcial y si puso la casa pues ahí más o menos si no la puso pues ahí o si cumple los dos lo que nosotros recomendamos está por acá y es que vamos revisando y le vamos dando una descripción mucho más precisa mucho más precisa y pensando en que haya capacidades de orden superior que se vayan que se vayan que vayan apareciendo entonces no cumple con lo mínimo es simplemente digamos que en esa presentación yo necesitar algo más si es que nos contara por qué esa casa es su favorita entonces simplemente puso yo me llamo mi mamá mi papá chao una capacidad de orden inferior yo me llamo mi casa está aquí porque porque es grande pero yo necesito que él vaya más lejos yo necesito que él me explique en esa presentación oral además de todo qué hace que esa casa sea grande entonces digo bueno es que tiene tantos metros cuadrados y hace tales y tales cosas entonces allí allí vamos llegando más lejos y si además de todo hace una crítica respecto a cómo es injusto que él viva en una casa grande y haya niños en el mundo que no llega a otra capacidad eso dependería también de mi consigna y del objetivo que yo estuviese buscado entonces la forma como nosotros les recomendamos que construyan los criterios están estas dos que les coloreamos de verde acá váyanse pensando más bien cómo yo le describo al estudiante esa competencia que está logrando John D si podemos tener otro ejemplo por ejemplo con el caso de poder sustentar un punto de vista entonces el estudiante debe poder construir una tesis y podemos hacer la última frente al desarrollo de competencias y es que el desempeño sobresaliente es que él pueda construir entonces una tesis o un punto de vista claro y delimitado y el satisfactorio entonces ya es uno menos y entonces puede ser claro pero no necesariamente delimitado poder fortalecer la delimitación que es lo que más le cuesta a los estudiantes en el desarrollo de una tesis el desempeño parcial ya es generar el acompañamiento con el poder generar una tesis clara al menos que tenga un punto de vista cuando decimos que el estudiante no cumple con lo mínimo es que por ejemplo él puede generar una explicación de un hecho pero todavía no tiene un punto de vista en la última en el último ejemplo lo que tenemos es el desarrollo de capacidades si yo quiero llevar a mi estudiante a la sustentación pues ese va a ser el último escalón un escalón anterior puede ser la explicación el escalón previo puede ser la relación él construye relaciones de conceptos pero todavía no sustenta un punto de vista él explica un hecho pero todavía no logra sustentar un punto de vista sobre el hecho y la idea entonces es ir como en esta situación de escala frente a las capacidades en la última recomendación y en la penúltima es siempre garantizar como hacemos evaluación formativa por procesos al menos garantizamos uno de los criterios y ahí es importante lo que decían muchos profes es importante trabajar con adjetivos con adverbios de frecuencia con poder desglosar la mejor manera quienes estamos hablando de una manera lógica de construir la rúbrica pero la mejor manera es la manera más genuina y es usted ya ha venido trabajando en varias ocasiones valorando estos mismos trabajos evaluando los estudiantes en estos cursos usted sabe qué significa cualitativamente un desempeño satisfactorio o un desempeño parcial y como decía Diana pues no se trata de decir el desempeño parcial es que el estudiante hizo su desempeño parcial o que cumple el aspecto de forma satisfactoria en el desempeño satisfactorio y no caer en esta autología sino más bien en explicaciones y en la primera definitivamente Diana no hay que hacer listas de chequeo en las rúbricas las listas de chequeo son importantes las podemos trabajar pero no se trata de la acumulación de entregamos y vamos entonces a crear rúbricas Diana ya en esta última nos vamos a crear rúbricas y abrir ese espacio ya entonces profes les vamos a poner en el chat el enlace a este documentico ay no me quiere funcionar listo y entonces ya tenemos algunos participantes por ahí pero les vamos a poner este enlace que es un enlace de edición listo listo ya lo pusiste tú ah bueno listo ya ahí profes les recomendamos no escribir en el chat por el momento mientras mientras las personas hacen clic y John Didier a que los invitamos a que hagan en este documento donde ustedes pueden participar ya tenemos vamos al acto de evaluación profes vamos a hacer una rúbrica rápidamente los invitamos a que ingresen a este a este enlace que es el documento online que tienen que es una matriz esta es la forma en la que se podemos visibilizar la matriz de valoración vamos a hacer una rúbrica analítica observen entonces en la parte de arriba yo tengo la unidad o el curso en el que trabajamos en este caso es el webinar autonomía evaluación y mejoramiento de los aprendizajes el valor pedagógico de las rúbricas de valoración tengo las competencias si hoy trabajamos en rúbricas de valoración es porque somos docentes porque una de las competencias docentes tiene que ver con la gestión de los aprendizajes ser docentes implica diseñar implementar procesos de aprendizajes pero también generar procesos de evaluación de aprendizajes por lo tanto entonces en esa competencia docente tenemos este objetivo específico que tenía que ver con el objetivo al iniciar el seminario y es poder diseñar rúbricas de valoración que permitan generar procesos evaluativos con mayor claridad lo decían ustedes aumentar el desarrollo en autonomía de los estudiantes y mejorar los procesos de aprendizajes el caso es el siguiente profes ustedes son profesores y profesoras de un curso de evaluación de aprendizajes y usted tiene estudiantes que van a hacer rúbricas ¿qué evaluaría usted en la construcción de una rúbrica? ¿qué elementos qué capacidades usted cree que deberíamos evaluar en la construcción de una rúbrica? ¿qué vamos a medir qué tan claros hemos sido en los aspectos y criterios a evaluar? ¿pueden ponerse en diferentes filas? ¿tienen filas diferentes? sí perdón y observen que algo muy importante de la rúbrica no es solo detallar los aspectos y criterios sino la ponderación entender que no todos los aspectos cuestan lo mismo unos aspectos pueden generar mayor ponderación que otros y ahí vamos incluso a establecer diferencias ya para generar calificaciones entonces tenemos cuatro desempeños y cada profe puede ingresar al link cada uno puede adueñarse de una de las de una de las filas los invitamos a no quedarse en las primeras cinco sino que bajen aquí tenemos tenemos bastantes eso bajen a la 15 a la 21 bien abajo todo lo que quieran para que cada uno se apodere de una fila y nos vaya contando entonces ¿qué evaluaría? Profes por favor un solo aspecto un aspecto y en la media lo posible con dos criterios un aspecto con dos criterios es decir mi aspecto por ejemplo en el caso del ensayo argumentativo de la capacidad de tomar un juicio de sustentar un juicio mi aspecto es identificar un punto de vista o una tesis y los dos criterios claridad y coherencia claridad y precisión los criterios tienen que ver con claridad precisión eficacia efectividad delimitación argumentación les damos un momentico aquí van apareciendo recuerden que ponen entonces ustedes escogen su fila y van escribiendo después los desempeños o los criterios en la misma fila no nos quedemos en la primera fila vamos bajando vamos bajando que tenemos espacio la primera persona aquí en la primera fila aquí tenemos claridad del objetivo pero entonces es la capacidad de la definición de un objetivo de aprendizaje yo lo que le evalúo a una persona es su capacidad de definir o plasmar un objetivo de aprendizaje que sea claro por un lado y faltaría otro criterio para el propio la propia que está construyendo ese aspecto el segundo dice selección del mecanismo de evaluación listo saber seleccionar un mecanismo de evaluación ese es un aspecto evaluado ahora profe usted que está allí selección de un mecanismo de evaluación esa selección como es para que sea clara coherente eficaz asertiva dos criterios para poder pertinente por ejemplo muy bien ahí ya lo puso pertinente entonces tengamos siempre dos criterios dos criterios para poder trabajar con los desempeños que más espera que sea profe pertinente y que más allí en ese mismo desempeño sobresaliente pertinente y coherente en el primero que dice desempeño sobresaliente póngalos allí profe los dos juntos pertinente y coherente eso es lo mejor que puede hacer el estudiante en el aspecto evaluar profe selección pertinente y coherente del mecanismo de evaluación bien acá muy bien como a nosotros profes pero aquí en la fila 4 tenemos a la profe Adriana que nos dice la coherencia de la rúbrica y nos pone como aspecto claridad en conceptos la claridad en conceptos muy bien vamos al número 7 a la fila 16 ahí hay un profe que ya dice aspectos a evaluar por supuesto hay que evaluarle los aspectos a evaluar ella construyó su primer desempeño sobresaliente define de manera clara y precisa los aspectos a evaluar en la rúbrica teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje muy bien profe ¿dónde lo encontraste? ah perdón en la 7 perdón estaba buscando la 16 yo también busqué la 16 usted me dijo número 7 ah es que la fila 16 define de manera clara y precisa los aspectos a evaluar en la rúbrica teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje muy bien muy bien y el otro define los aspectos evaluar sin embargo no están totalmente alineados con los objetivos de aprendizaje muy bien muy bien muy bien muy bien aquí la estructura de la rúbrica identifica una representación del proceso completo y muestra los niveles diferenciados en cada etapa en el desempeño sobresaliente ¿cuál podría ser entonces el desempeño satisfactorio satisfactorio si este es el esperado el deseable donde él tiene una clara identificación de ese proceso y muestra esos niveles ¿cuál podría ser el nivel anterior? profes entonces nuestra recomendación primero a la luz de un objetivo de aprendizaje defina los aspectos a evaluar con las cuáles son las capacidades la definición de un objetivo la selección de un mecanismo esas son capacidades y a cada capacidad a cada aspecto vamos a tenerle dos criterios y los criterios tienen que ver con estos adjetivos claridad coherencia pertinencia que sean significativos ¿sí? ¿cómo esperamos entonces que se desarrollen estos aspectos? y vamos a tener dos y los dos vamos a ir entonces a ir ubicándolos o entre comillas vamos a ir jugando con estos dos criterios en los desempeños entendiendo que el desempeño sobresaliente tiene los dos nuestra recomendación siempre está en construir los extremos construya el sobresaliente tiene los dos criterios y construya el último que no cumple y es que lo que él ha realizado no cumple con esos dos criterios y nos quedarían los dos de la mitad los dos desempeños de la mitad es decir el desempeño satisfactorio y el desempeño parcial muy bien bueno vamos a a regresar después de esta de esta de esta dinámica de compartir y de crear juntos recuerden que les queda el enlace a todo para que puedan seguirlo explorando pero aquí Yondi nos quiere mostrar un ejemplo de una rúbrica que ya está terminada sí y aquí esto es una de las rúbricas que utilizamos en uno de los cursos y ups listo aquí ¿qué quiero mostrar? y es en términos de notas ponderamos en el que yo puedo decir que todos los aspectos cuestan lo mismo o puedo decir que un aspecto cuesta más que otro en el caso en este caso todos los aspectos cuestan lo mismo pero es clave poder identificar esa ponderación porque de acuerdo a la ponderación también podemos obtener una nota cuantitativa de modo que yo tengo los aspectos a evaluar tengo cada una de las descripciones de los desempeños y observen entonces que tenemos dos colores piensen que esos dos colores son dos estudiantes y observen en términos cuantitativos los estudiantes tienen el mismo número de desempeños es decir si tenemos el estudiante A que es el color amarillo y el estudiante B que es el color turquesa tendrían entonces dos desempeños satisfactorios y dos desempeños sobresalientes tendrían la misma nota pensando en que los aspectos cuestan lo mismo si los aspectos no cuestan lo mismo aunque tengan el mismo número de desempeños la ponderación indicaría una nota distinta en este caso los aspectos cuestan lo mismo tienen la misma nota pero observen que sus logros el desarrollo sus aprendizajes sus capacidades sus destrezas sus disposiciones son distintas el sistema le da una nota le da cuatro y los dos sacan cuatro pero en una evaluación formativa cuando el estudiante va a entender qué significa ese cuatro se va a dar cuenta que tiene unas capacidades muy buenas dos en este caso muy sobresalientes y otras que si bien son buenas necesita aumentarlas para el mayor desarrollo que serían los desempeños satisfactorios esa es la importancia de la rúbrica exacto y le queda la información si el estudiante está aquí por ejemplo en este aspecto le queda la información de exactamente cuáles son los aspectos que necesita trabajar para llegar un poquito más allá y para seguir mejorando su proceso y esto responde un poco a la pregunta que nos hacía la profe Ingrid respecto a que si en una rúbrica holística cada aspecto tiene una ponderación y si los estudiantes la conocen si observan aquí el profe John D no les puso la ponderación esto sí tiene una nota digamos cuantitativa pero la ponderación no está ahí escrita porque todos cuestan lo mismo pero yo puedo darle incluso yo puedo yo puedo ponderar aspectos y puedo ponderar también desempeños exactamente puedo darle un valor a cada desempeño numérico y puedo darle un porcentaje a cada aspecto evaluado al aspecto también sí exactamente bueno es decisión ya del docente por eso por eso Dianina le decía un comienzo no hay una receta no hay una fórmula porque eso también hace parte de la autonomía de uno como docente porque uno es el que sabe en esos aspectos evaluar digamos cuáles pueden ser más potentes para el estudiante que si hay uno de los aspectos que habla sobre la participación no sé por ejemplo al principio del seminario nos hablaba una profe de la puntualidad de cómo hacemos nosotros para estar calificando puntualidad en este punto de pandemia entonces lo que más bien hacemos allí lo que más bien hacemos allí es de pronto darle una ponderación mínima simplemente teniendo en cuenta todo el contexto que existe pero no le damos toda la fuerza como al resto del trabajo y al resto del esfuerzo que hace mi estudiante bueno profe y en últimas resulta que a veces estas rúbricas uno las construye y son muy chéveres de construir las podemos hacer así en el excel como el que estábamos compartiendo ahorita pero a veces necesitamos algo que nos agilice el trabajo aquí hay páginas donde encontramos ya rúbricas realizadas excepto en corrúbricas aquí ya les voy a decir ahorita esta es mi preferida estas ya a veces vienen rúbricas hechas que yo puedo adaptar y modificar para utilizar y algunas de ellas me permiten incluso ir haciendo la calificación ahí en línea de los estudiantes para cada una cuando ustedes hacen clic como siempre les dejamos el enlace y les dejamos un pequeño tutorial de cómo se utiliza y cosas bien la que yo más amo adoro me encanta y es que me permite hacer demasiadas cosas aunque tiene una curvita de aprendizaje inicial que aquí les dejamos un súper webinar además que esta señora Ingrid Mosquera es una profe española que hace unos webinars también vean esas charlas educativas de la profe porque aquí nos enseñan a usarla pero nos la enseñan a usar en contexto también y esta herramienta entonces lo que hace estas otras siempre va a quedar información como en línea que va quedando guardada en diferentes partes pero si las quieren utilizar está bien esta va a quedar guardada en un lugar un poquito más privado que es nuestro Google Drive porque se conecta directamente con nuestras cuentas de Gmail y lo que nos permite hacer es evaluar a nuestros estudiantes a partir de una rúbrica que hemos creado muy a conciencia de esto este es el último paso después de haber hecho todo lo que ya anteriormente discutimos y aquí podemos hacer tres cosas hetero evaluar es decir yo como docente a mi estudiante coevaluar estudiante entre estudiante y auto evaluar y ella nos ayuda a sacar automáticamente los porcentajes nos ayuda a sacar automáticamente las notas nos ayuda a enviarle los comentarios cualitativos a los estudiantes de manera automática por ejemplo para hoy Angelita que estaba haciéndole a sus 70 estudiantes ahorita tiene que ir a mandarles de pronto cuando lo hacemos con Corrubrics yo lo voy haciendo con un formulario ella me genera automáticamente un formulario de Google Forms yo voy llenando mi formulario a medida que mis estudiantes van haciéndoles lleno su comentario y al final le digo ok a toda esta lista de estudiantes y correos por favor envíales estos resultados de su rúbrica con estos comentarios y ellos obtienen entonces toda esa ayuda entonces profes los invitamos a explorarlas les decimos como siempre por eso esto siempre lo dejamos para el final primero 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 váyanse a hacer el resto del proceso y luego llegamos a acá a ver pedagógico primero sí no pedagógico primero cuando yo tengo mi rúbrica armada así sea en un papelito en una hoja de papel ahí sí me vengo para acá a ver cómo es que la construyo en estas herramientas que son muy chéveres otra muy chévere es Rubric Maker porque es muy fácil de usar pero les dejo el reto de irte a jugar con Corrubrics porque es muy buena y otra recomendación es empezar a documentar a sistematizar nuestros propios comentarios al margen de los dados de los estudiantes a partir de esos comentarios normalmente tenemos como las mismas frases a veces sentimos como que estamos copiando lo mismo con cada estudiante con cada entrega falta de desarrollo argumentativo muy buena idea sin embargo es muy importante que podamos también como ir documentando sistematizando qué tipos de comentarios hacemos a los trabajos de los estudiantes en virtud de sus aprendizajes procesos capacidades y con ese inventario podemos incluso generar rúbricas mucho más genuinas a lo que valoramos muy bien muy bien Diana vamos terminando si vamos terminando entonces nos queda agradecerles por estar aquí con nosotros como siempre y contarles que entonces cuando hacemos todo este proceso nos regresamos al webinar de la semana pasada y vamos logrando avanzar en estos retos pedagógicos de la evaluación y la retroalimentación en aprendizaje entonces logramos poco a poquito ir promoviendo todas estas cosas e ir avanzando en estos retos para que vamos cambiando ese chip de la evaluación recuerden que nuestro objetivo es cambiarle el chip a nuestros estudiantes de la evaluación me la dan al final y me ponen un cero me ponen un cinco y adiós esto se acabó entonces aquí podemos ir trabajando en esto con mucho 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 cuidado bueno vamos a ir cerrando vamos a abrirle el micrófono un par de tropes que nos levantaron la mano para que nos puedan escuchar si Angélica Pinchao esperamos que esperamos que este este webinar haya haya cubierto sus expectativas que hayan aprendido que si Angélica y Luis los podemos escuchar hola si buenas noches si buenas buenas noches hermosas gracias por este por este refresco en mi vida les comento ahorita en lo último que ustedes estaban haciendo la acotación mide que el profe John Didier nos decía es bueno comenzar a escribir lo que nosotros vamos mirando en el avance en nuestro propio lenguaje quería contarles que la primera experiencia que tuve de trabajo con 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 niños para mí fue una experiencia tan agradable y satisfactoria que el primer informe que yo entregué de mis estudiantes fue hecho a través de un cuento y me di el trabajo de hacerles cuentos a todos con un dibujo característico de todas las potencialidades que los niños tenían y les comento que los padres de familia recibieron un boletín cada uno de más o menos unas cinco hojas donde yo describía en el momento en el que conocía al niño cómo miré su evolución la forma de tratarse con sus compañeros porque no solamente es el conocimiento recuerden que entre el saber el hacer y el ser tiene que haber una conexión entonces yo que miro que aprendo cómo lo pongo en práctica a través de mi vida cotidiana y ahí uno se puede dar cuenta de que la evaluación sale por sí sola y la construcción de esta manera de calificar para mí la verdad yo lo hice de una forma innata pero con los conocimientos que ustedes ahorita me sugieren y las formas que me proponen para poderlo adaptar y buscar para mí es genial mire que a nosotros se nos dificulta mucho el cambio como docentes en ocasiones nos cerramos en muchas cosas y no nos permitimos avanzar y pensamos que es más trabajo y sí en realidad hay un poco más de trabajo porque hay que sentarse con tiempo a realizar estas cosas porque uno no describe la felicidad de un niño en tres palabras y lógicamente la conexión que nosotros podemos adquirir con nuestros estudiantes es a través de todas esas cosas bonitas y positivas que reconocemos en ellos tratando de cambiar un poco el contexto y su realidad porque muchos de ellos pueden llegar con situaciones difíciles a nuestra vida pero qué bonito que a través de un escrito de la profe el padre de familia pueda cambiar su perspectiva y pueda mirar lo bonito que hay porque en ocasiones hasta como papitos también damos duro y somos jueces duros con nuestro tipo para mí encantada de asistir estaba esperando esta reunión les comenté a mis compañeros docentes sobre la experiencia que tuve la semana pasada porque yo quedé con las pilas súper recargadas comencé a trabajar comencé a hablar más aún con los niños y eso que ahorita yo tengo como una nueva alternativa les cuento que ha sido como otra agüita refrescante para esta matica que en ocasiones a veces tiende a secarse así que les agradezco enormemente un saludo desde Ipiales Nariño al sur de Colombia es agradable verlos sonreír y que nos conecten de esta manera y nos tengan en cuenta muy amable feliz noche muchas gracias muchas gracias muchas palabras muy conectados definitivamente así que la preparación de clase hay que invertir tiempo en la valoración de aprendizajes totalmente de acuerdo buenas noches profesores profesoras un gusto saludarla tiempos sin vernos sí tengo una gran duda porque este proceso de virtualización fue muy muy complejo sí especialmente en el curso de álgebra y funciones para mí estaba tratando de de mirar o de imaginarme un proceso de evaluación a través de rúbrica en la virtualidad sí por ejemplo en el curso de álgebra y funciones trabajaron trabajamos con foros sí los chicos se les ponía semanalmente un foro con unos temas muy particulares de los temas que íbamos del tema que íbamos a tocar esa semana ¿cierto? y se generó una lista de chequeo pero yo no me sentía muy cómodo revisando además que me tomaba mucho tiempo alrededor de nueve horas fue mi cálculo para para calificar un solo foro y teníamos cinco o seis foros en el último corte ¿sí? entonces yo decía esa lista de chequeo no no me está generando un proceso claro el tipo de foro que se planteó no no sentía yo que no se ajustaba ¿sí? porque los chicos simplemente hacían observaciones de tipo cosmético que yo llamaba ¿sí? estoy de acuerdo con tu comentario Nati y sí hice el ejercicio muy bien ¿sí? entonces ¿cómo cómo lograr integrar el trabajo con rúbricas para este tipo de trabajo en foros y especialmente en matemáticas? ¿sí? Lo importante lo importante no es pensar a mi modo no es pensar en el foro es pensar en qué se moviliza en el foro yo qué espero en el foro en el foro espero entonces que el estudiante sea capaz de comprender un problema que sea capaz de generar una respuesta frente a un problema es muy importante por ejemplo en los foros la capacidad que tenemos de poder reconstruir del otro no es solo opinar sobre un tema a veces los foros se vuelven es la opinión del estudiante diciendo como dice mi compañero pero nunca retomo algo del compañero creo que es importante poder generar esas capacidades que se pueden dar en un foro se pueden dar en otros en otros mecanismos ahí la recomendación sería pensar en qué es lo que realmente me interesa movilizar en el estudiante qué capacidad de disposiciones nos interesa movilizar y trabajar con ello profe muchísimas gracias por su participación qué rico escucharlo profe Luis gracias profe nos vamos nos vamos sí nos vamos felices profes bueno este era el espacio de preguntas opiniones y comentarios dejamos el enlace que les estaremos enviando también con los dos videos anteriores con las dos presentaciones y para que se nos inscriban al próximo viene nuestra directora de posgrados de Ana Margarita Díaz y uno de nuestros egresados de maestría en educación de maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera y además estudiante de nuestra maestría en educación mediada por TIC entonces uno de nuestros isecistas estrella a contarnos cómo hacemos aprendizaje cooperativo internacional en línea y no vayan a pensar que esto es nomás para inglés o que esto es nomás para la lengua podemos hacer unas cosas maravillosas con el aprendizaje cooperativo internacional ellos dos nos van a contar es como algo para comunicarme con gente de todo el mundo y aprender de ellos y con ellos Carlos Quijano nos está acompañando aquí también hoy como espectador y estoy seguro que estarán muy muy felices entonces de que ustedes lo acompañen la próxima semana les enviamos la invitación se la rotaremos por redes también y les mandamos entonces en esta noche un abrazo muy grande a todos gracias gracias por acompañarnos no podemos despedirnos sin antes darle las gracias a todo ese equipo que ha estado detrás de este webinar llegando a ustedes con la parte técnica apoyándonos gracias nosotros nos despedimos hoy pero así como les dice Dianita y está en pantalla vienen dos webinars más con compañeros nuestros que queremos que sigan contando con esa participación de ustedes tan activa porque eso nutre muchísimo estos espacios esto es un tiempo que para nosotros ha sido supremamente gratificante poder compartir con ustedes algo de lo que hacemos cotidianamente y bueno ese equipo que nos acompañó muchas gracias de verdad muchas gracias muchas gracias Carlos Don Doña nuestro equipo de Multimeta Cuellas nuestro equipo de Medios de Medios Interactivos muchísimas gracias gracias a ustedes profes no hubiera sido posible sin todos ustedes la Universidad Isesi de Cali de Colombia de otros países de México muchas gracias por estar con nosotros y los invitamos para dentro de ocho días siete de la noche con nuestro webinar de aprendizaje cooperativo internacional en línea ¿listo? muchas gracias y en estos días ya les llegará el enlace esta grabación junto con el link de la presentación y la información del próximo webinar muchas gracias a todos que estén muy bien feliz noche va a ser una feliz noche profes hasta luego a descansar